Creo que ha vuelto. Bien, ahora no sé si está emitiendo. Está emitiendo, ¿no? Creo que está todo encima. Vale, ha habido un pequeño bajón. El vídeo este que estará por YouTube estará cortado en dos partes. Esta es la segunda y viene del primer vídeo que, bueno, ha pasado un ratito y se ha bajado... Ha caído internet en la casa entera y ha vuelto solo al rato. Así que nada, ya estoy aquí. ¡Yuhuu! No sé quiénes estáis ni nada, porque se ha desconectado todo y yo qué sé qué ha pasado aquí. De hecho, mira, voy a reiniciar también el chatbot y todo el rollo, por si acaso. Y nada, y seguimos el ratito que queda, porque creo que quedaba nada. ¿Dos patadas ya o qué? Vale, vale. No veo el directo aquí. Ahora sí lo voy a recargar. Vale. Me pone que no hay nadie. No sé si va, ¿eh? Este puzzle es final, ¿no? Ya, venga, venga, va. A ver, lo que no veo es... El directo no me aparece. Ahora. Ahora aparece por ahí. Ya está. Ahí está. Ahora está apareciendo. Bueno, pues nada. Vamos a continuar por donde íbamos. Espero que se abra el chatbot de nuevo por aquí. All right. Aquí estáis, vale. Pues nada, gracias por os aguantar este rato de aquí. Ha sido a tope. Ha sido una hostia así. Fupig. Y nada, vamos a seguir. ¿Dónde estábamos? ¡Comezar! Hostia. All right. Venga, vámonos. ¡Vámonos! Nos ha dado la impresión de que había pasado algo en la nave, que me había ido a otra dimensión o algo así. O no. Ah, vale. ¿Dónde estoy? Ah, sí. Los tornillos. No me ha gustado nada esto de los tornillos, ¿eh? No me ha gustado nada. Ya la cierra. Vale. Y entonces me queda una puerta que no me acuerdo cuál es ahora. Adivina. ¿Cuál es la que me queda? ¿Esa de ahí? A ver. ¡Epa! ¿Esta última? ¿Esa es la que estaba ahora? ¿No? O sea, ¿ella está bloqueando las puertas? ¿Puede ser? O sea, ¿puede ser que yo ahora pueda ser libre de ir ahí dentro y decir, vale, esta es la que me queda? ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, ¿no? Porque lo que veo está apagando las luces una vez paso. Vamos allá. ¡Viva! A reventar todo. Venga, adentro. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Ahora que esta será acá en forma de X o algo así, ¿no? ¡Vamos allá! Efectivamente. ¡Vamos allá! ¡Los dedos, eh, tío! Tío, hacía tiempo que no usaban los dedos para jugar y antes jugaba con el... Antes jugaba OPQA Space. Antes, antes. Luego jugaba con el... Con el W... Luego ya el ratón. Pero el OPQA Space es típico de... ¡De los 80 y 90! El XZ para correr. Las Olimpiadas. Olympic Games. MSX. ¡Ojo! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Tiene mucho vago. Ojo está fumándose porro de antes. No puedo mirar No me deja hacer nada Oh Ni una arañazo oiga Oh Oh Sam Hola Es que hay exigeno aquí ¿Y ahora dónde vamos? Emma ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué? There's so little of me left now It's waiting for us, Sam ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 Emma, there's someone there. ¿Soy yo? ¿Son otros jugadores que no han hecho bien la propulsión? ¿O es mi otro yo que se la he colgado el ordenador y ya se ha estrellado? Algo así. ¿Otienes están intentando la propulsión? ¿O hay otros intentos? ¿O hay otros intentos? ¿Cómo muchos? ¿Cambio? ¿Es tan triste. ¿Tiene que ver? ¿Cambio va a hacer? ¿Cambio de verdad? ¿Tiene que ver? ¿Es donde estamos vamos a ir, Sam. ¿Lo has visto? ¡Suscríbete al canal! I think I understand why there are so many of us. This is every attempt coming together. Where we are. It's not one place. It's all of them compressed. It's time. We're ready. Oh, I've got it. Can I repeat it, please? I was thinking something else. Okay, okay. Okay. 4 D 1 2 3 4 7 7 11 ¡Oh! Tres. A. W. A. I've got you, I've got you, it's okay, look, there's so many of us, it has to work. I've got you, I've got you, I've got you. I'm really here with you, aren't I? How do you feel, Sam? Different. New. I've never felt that before, have I? All right. Tráelos Al resto, me imagino Estoy llegando, ¿eh? Espérate Ahora más tú lo digieres ¿Qué decías? Fíjate en el pie de la estructura Que hay gente, ¿no? Había gente, parecía gente por ahí Universo de una posibilidad de convergido con otro Y conversión enviada a un grupo junto a otras Así entiendo yo los símbolos Capaz, hay dos cosas vinculando Dani, sí, me lo he pasado Me lo he pasado, me lo he pasado La música mola, está guay, sí Joder, chaval Hay una cosa Bueno, hay varias, pero Sí que hay una cosa que no me acaba de hacer del juego Y me ha pasado varias veces Que es el tema de que hayan Habido zonas como que hayan desconectado Y que no las puedas tocar Creo que esa manera de resolverlo no me ha parecido bien Y me ha liado aún alguna vez Ya me lio ya bastante con los puzzles Y con un laberinto que para mí era eso Para que hagan ese truco Que dices, claro Yo cuando veo algo que pone Esto ahora no funciona Puedo imaginarme que más adelante puede funcionar Pero dices, oh, he visto varias cosas de esas Yo que sé ahora cuál es la que debería Bueno, no sé Está chorrada Eso por un lado Porque lo de los tornillos esos Digo, no sé En fin Y por otro lado La historia Bueno, pues lo que sé Al final ha acabado un poco Que no sé dónde ha acabado Quiero decir Por alguna razón Le llamaban desde Saturno Esa tormenta Una llamada que ha habido todo el juego Y le decía Ven aquí, ven aquí, ven aquí Y ella ha ido allí ¿Vale? De alguna manera Se ha dejado como llevar Se ha como dejado poseer Incluso por todo eso ¿No? Incluso con la ayuda De la inteligencia artificial Que éramos nosotros Que queríamos saber Qué más pasaba Entonces la historia es que ha llegado Abajo al planeta Resulta que puede respirar En principio O está en un lugar extraño Me imagino que la tormenta No llegaba a Saturno Y eso era un lugar Extraño No sé por qué realmente Le han querido enseñar eso Me falta como esa otra cosa ¿No? Como ¿Para qué hemos ido allí? Si ha habido alguien Que nos ha traído Y ha hecho tantos intentos Y tanta energía Y tanto costo Y tanta historia Por alguna razón Nos han llevado allí ¿No? ¿Qué nos querían enseñar? Porque al final Lo que yo he llegado a la conclusión Es que aparezco En una especie de bosque Con unos banquitos al fondo Me ha parecido ver Como entiendo que eso es la Tierra O algo así Pero luego Hemos podido Como que hemos ascendido A otra dimensión O algo así ¿No? ¿Y para qué? ¿Y por qué con el traje de astronauta? No me he acabado de enlazar el final A lo mejor porque no lo entiendo Pero No me enlaza con otras cosas No es aquello que entiendes algo Y luego otro no Sino que dices Bueno ¿Y por qué esto? ¿Para qué? Y al final pone Tráelos ¿Tráelos qué quiere decir? Que tengo que todas Esas otras posibilidades Rehacerlas Para volver a traerlos aquí ¿Por qué? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Quién eres tú? Te arrepiento ¿Sabes lo que quería decir? Me falta un poco eso A lo mejor es que tengo que digerirlo Esta noche y darle vueltas Pero Es un empacho Decirte ahora en el fondo de la intro Sí que tiene el hexágono ese por ahí Esto de aquí dices ¿No? El monolito de 2000 Sí Yo que sé Pero dentro de lo que es Audisea A lo mejor tenía entre comillas Más Sentido Dentro de Dentro de lo que te puedes llegar A tú ahí a perder ¿No? No lo sé No lo sé Me he quedado con esa última cosa Digo ¿Cómo voy a enlazar esto? O sea Vale Estoy viendo lo que estoy viendo ¿Vale? Puedo ya entender Que estas flipadas De tal De los universos Paralelos Que llegan a un punto Y que son intentos Intentos A mí hay cosas que no me cuadran Pero bueno Vale Lo acepto Pero ¿Y ahora? Parejo en un bosque Tráelos Y se va a negro Y te quedas ahí Con tan ancho Es como si Faltara un capítulo ¿No? Que me faltara Ahora me van a traer Me voy a esperar mañana Que sale el capítulo 2 ¿No? No sé Esa sensación Tío Esa sensación Es la convergencia Sí, sí, sí La representación La representación La puedo llegar a entender ¿No? O yo que sé Se quedaría sin presupuesto Pero ¿No os parece tan bien Un poco que es un poco brusco Que te falta un porqué? A lo mejor no hay porqué Y vamos a jugar Vale Vamos a jugar A que no queremos Que haya un porqué Nos ahorramos la historia A cerrarla Y te dejo ahí Con esa especie de duda De mira No hay porqué en la vida Lo que sé ¿Sabes? No me gusta mucho ese rollo O sea Al final No deja de ser una historia Que sí Puede no cerrarse Puede cerrarse muy abiertamente O dejarte pensar Pero Muchas veces Es que ¿Sabes qué pasa? Yo vengo escarmentado De algunas historias De estas así Y sobre todo De la película de Lost Fue la que nos marcó a todos Que dije Os mato Os mato a todos He perdido mi vida Aquí Mucho tiempo viendo esto Me habéis liado Durante toda la película No digo que sea lo mismo Pero quiero decir Para ese escarmiento Que te hace dudar De que si eso Es intencionado O han visto Que dejándolo así Queda bien Abierto Y dices Bueno Ya te fliparás tú solo Y esas cosas A mí ya Me empiezan a como No sé O me dejas algún hilo Puesto en un sitio Que eso me dé la excusa Y la razón Para que lo dejes así O me mosquea un poco Ya sabéis que Lost Pasaba Ya lo he contado alguna vez Ese rollo que hicieron De la serie Era increíble La serie Estaba muy bien hecha Técnicamente No digo nada de eso Impresionante Pero había una cosa De guión Yo conocí a una chica guionista Que además cuando veíamos la serie Ella también la estaba viendo No sé qué tal Y era una chica guionista Que nos explicaba muchas veces Cosas que como habían hecho No sé qué tal Y era guay Pero ella también Llegó un momento Que cuando acabó todo Dijo Es una Bueno voy a decirlo claro Es una puta mierda de serie Porque claro Dice Han hecho una cosa Que no se puede hacer Es que Tú en una serie Aparte de todos los trabajos Que hay Hay una parte de guión Que lo que hace Es que te va transportando Hacia otro sitio Y normalmente las series Cuando acaba un capítulo Te dejan Te dejan ahí Como una intriga Como una Bueno Se corta en un punto Que dices Hostia quiero ver el siguiente Hostia quiero ver el siguiente Esa sensación de subida al final Para luego volver a ver otro Y así Es como una especie de rampas Que te van haciendo saltar Viendo los capítulos Está muy guay Está muy chula Pero tiene una cosa Que tú tienes que resolverlo Tienes que llegar a un momento En que al final De alguna manera Tienes que darle sentido Y una Tienes que tener una excusa Para que me hagas eso Pasar por esas montañas rusas Quiero que esas montañas rusas Terminen En un final Que diga Hostia Le he pasado de puta madre Por ejemplo Galáctica Es un muy buen ejemplo Sin decir el final Yo Galáctica La he visto de principio a fin Y la vería otra vez Y otra vez Y otra vez Porque vale mucho la pena Llegar hasta allí Porque está muy trabajado Y dentro de que también Se puede quedar la cosa así ¿Vale? Son dos maneras diferentes Entonces La de Lost Evidentemente Al final que La final de Lost Es que Madre mía Es que casi los mato Tío Ya los últimos tres capítulos Yo decía No puede ser No puede ser No puedes crear Esas expectativas Que luego No vas a resolver Porque Me siento engañado Me siento engañado Siento que me has estado Jugando con eso Que no resuelves Por lo tanto La chica que me decía Claro es que Lo difícil no es Hacer esa subida de tensión Y que dejarlo ahí Eso no es lo difícil Aunque tiene su trabajo Lo difícil es que luego Enlaces todas esas cosas Y lo acabes redondeando Ahí es cuando Te acabas satisfecho de algo Y no No digo que esto sea así Pero digo Que es como mi Mi trauma un poco Y otras cosas Que también he visto por ahí Que dices No me fío mucho Luego estará mi parte De desconocimiento Y cultura En cuanto a que Que no he entendido A lo mejor Lo que me querían decir A lo mejor tendría que volver a verlo No lo sé Lo acepto Pero No estáis conmigo Ese pelín de bosqueo Dice Transformaciones de resta encubierta Y en que une Y en que une A las máquinas Con el ser humano Para mejorarla Y quiere que atraigas A más humanos Para que acaben Igual que tú O evolución forzada O sueño de resines Sí Incluso Target Universe Que la acabaron cancelando Aunque dejaron al final Inconcluso Se entendía No sé si me entendéis ¿Vale? Está muy bien El juego me lo he pasado bien Porque me ha creado Una sensación de Dentro de lo que A lo mejor En cuanto a mecánica Había alguna cosa Que me he perdido Que acepto que puedo ser yo Pero creo que Estaba ahí Está guay Porque me he sentido perdido Me he sentido tal Había como Hay que hacer cosas Hay que hacer cosas Me he tenido que ir enterando Todo el rato De los diferentes puzles Que me hacían Pero Y lo que decía el otro día No porque el puzle Fuera difícil Sino porque no sabía La mecánica del puzle Y lo que no me cuadra Es que yo siendo Una inteligencia artificial Que se supone Que la mecánica del puzle Ya debería saber Y lo que debería Adivinar es Ese puzle Esa intriga No es un puzle De un charter Que tienes que pensar Un poquito como va Y la mecánica ya la sabes Solo es probar cuatro cosas Y dices vale Pero ahora esto como No Es al revés Y Ese punto también Me ha quedado un poco Un poquito de rascadilla así Pero bueno Está muy guay Aparte de eso Por cierto Ahora sale en Steam Me parece Así que nada Esa es mi conclusión De este juego Así que nada Yo que sé El miércoles En principio Bueno no sé Guspito no si estás por ahí El miércoles en principio No sé si vamos a jugar Al For The King Que lo tengo por ahí instalado Si no Seguimos con Fallout Yo por mí bien No tengo ningún problema For The King Pero me voy a probarlo Yo que sé Yo lo he probado un poco Y está gracioso Ahora a ver cómo es en grupo Vamos a ver A ver qué final tiene Dicho esto Me voy aquí fuera Me voy al botón Ahí va No está Aquí Me voy al botoncito Que se calme esto Cortinilla Y va afuera Let's go Oh Oh No va la cortinilla ¿Sabéis por qué no va la cortinilla? Porque como se ha ido la luz El NAS Se ha desconectado Y ha cerrado El acceso A varias cosas Pero ahora sí No, tampoco No, no, no Pasa de mí totalmente A ver ahora A ver si me deja ahora ¡Oh ya está! ¡Uh! Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que justo me ha ido todo Madre mía Pues nada Ahí me ha malo Sí, 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 sí Que me gusta, eh Me gusta Y de hecho Me gusta que luego me haga repensarme estas cosas Incluso que me haga enfadar un poco No enfadar Eh, ya no entendéis Que me haga como decir ¡Hostia! Eh, eh Dice Ha sido el directo que más he visto tú y yo Fulcao Muchas gracias, tío Por quedarte ahí Joder Vaya tela Ha sido un poco raro Pero bueno Es un juego Fulcao Es que te has venido tú a ver un juego Que es de lo más raro Que he jugado aquí Bueno, he jugado a juegos muy raros Pero este No era un juego precisamente De mucha Acción De típico Uncharted O de Yo qué sé De plataformas O de FPS O de otras cosas Así que lo siento Fulcao Pero bueno Bueno, gracias Porque sí tiene más mérito que te hayas quedado Así que gracias Bueno Eh Insisto Que me ha gustado Que me lo he pasado bien Porque me ha hecho sentir cosas diferentes Y me mola Y esas cosas me molan mucho Estoy muy chulo Y si hay en grupo Es que En la partida de uno Se juega un personaje cada uno Ah, vale, vale Es lo mismo por turnos y tal No, hablamos del For the king A ver So viene For the king For the gooseby For the car Será El miércoles A las 10 y cuarto En principio Y nada Lo que decía Rápidamente Resumo de nuevo Lo de la casa De nuevo Va muy bien Va muy bien Ha ido muy bien Ha ido falta Ya no decimos que lo que tenemos Porque ya nos han dado una hostia fuerte Ya no nos fiamos Y hemos vuelto a aquello de que Bueno Si todo va bien Tal Esa frase que ya nos decíamos Pues la volvemos a decir Si todo va bien Firmaremos Lo último que nos queda Que es Bueno, firmón no El banco tiene que dar el ok A los papeles de la casa Que en principio No hay ningún problema Ya no es de PT de nosotros Ni de dinero Ni de nada Es un trámite Y luego ya nos marca la fecha Para firmar Y ese día se firma Y cuando nos firmemos Nos dan las llaves Pues ese día estará en Barcelona Que será dentro de Final de mes Principios del que viene Así que Habrá desconexión total aquí Durante no sé cuánto Ya iría avisando Pero bueno Estamos muy contentos por esa parte Muchas gracias Voy a contar una mierda de chiste Que no es ni chiste Ahora Y nos vemos el miércoles A las 10 y cuarto Ala Adiós Música 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 He cambiado un poco de chiste Porque eran muy malos Pero me acuerdo de uno A ver si Creo que ya lo conté Me parece Pero a lo mejor no estáis Vais todos los que estáis aquí Dice El otro día llegué a mi oficina Más temprano Y cambié las teclas del teclado Las teclas M y N En todos los teclados Que pude Algunos de mi oficina Dirán que soy un monstruo Pero hay otros que dirán Que soy un nonstruo Venga, hasta luego Más temprano Más temprano Más temprano Más temprano Gracias por ver el video.